Bueno, pues hola a todos chavales y bienvenidos a Pokémon Esmeralda Y bueno, vamos a continuar por donde lo dejamos en el episodio anterior Que por cierto, llevamos muchísimo, pero muchísimo tiempo Bueno, cuando digo muchísimo, digo... Uff, sí, sí, muchísimo, ¿vale? Más de una semana, incluso dos Y bueno, vamos a continuar por donde lo dejamos Y voy a decir por qué no he subido Pokémon Y según las batillas soy Lola, bueno, da igual Este tío da igual Eh, tenemos Surf ya Y vamos a enseñárselo a alguien Y bueno, no he subido básicamente por pereza Porque ya estaba en verano y uff, me da una pereza Pero bueno, venga, creo que voy a continuar con la serie, obviamente Y voy a traer más cosas al canal Para recompensar esto Voy a traer un Hack Room de Pokémon Eh, ahora mismo no sé cómo se llama, pero bueno Eh, por cierto, venga, vamos a continuar, hombre No sé si subir dos vídeos diarios Por ejemplo, Pokémon Esmeralda y el Hack O subir el Hack los fines de semana Y el vídeo de Pokémon Esmeralda los días de semana Pero bueno, eh... Ya veremos lo que ocurre Y a dónde voy Voy por aquí más rápido, yo creo Sí, 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 sí Bueno, no, no, no Voy por arriba más rápido Así que venga, vamos a continuar Y bueno, eh... Vamos a ir hacia... Vamos a ir hacia Malvalona Y vamos a cruzar... O sea, cruzando el bosque Petalia Y Ciudad Férrica Eh... Túnel Ferbegal Eh... Pueblo Verdegal Y Ciudad Malvalona Vamos a llegar allí por aquí Que sea más rápido que por abajo Yo creo que por Ciudad Portual Haciendo Sur Por Ciudad... Por Puebla Azuliza Yo creo que más rápido se va por aquí, ¿no? Y creo que, eh... Ciudad Malvalona pasa algo Pasa algo con la electricidad Así que vamos a ir para allá Uf, no me ha salido ningún Pokémon Pero ahora será llegar a esta cueva Y ya verá Esta cueva es mortal Con los Wismos de mierda Odio a los Wismos Nada Nada, oye Que los Wismos Están tocando aquí la web Eh, un momento Que tengo algún Pokémon de tipo fuego Eh... No Tengo que entrenar a Zen, eh Lo he entrenado hasta nivel 30 Pero tengo que entrenarlo Hasta evolucionarlo Así que yo creo que lo voy a poner En primer lugar Eh... Sí Quiero evolucionarlo a Clyde Y nada Estamos aquí ya Eh... Vamos a ver ¿Qué ocurre? ¿Qué coño ocurre aquí? Vale Eh... Pues... Sí Aquí está este hombre Dice Anda Batilla Te veo muy en forma Me parece genial Ja, ja, ja Vale Está decidido Necesito que me hagas un favor En Ciudad Malvalona Hay una zona subterránea Llamada Malva... ¿Qué? Malvalón Bueno, da igual Y dice Batilla Necesito que vayas allí Y apagues el generador El generador Ha estado funcionando De cualquier manera No es seguro Toma esta llave Para entrar a Malva... A Malva... Nova En vez de Malva... Malvalona Malva Dice No te preocupes No creo que te suponga Ningún problema La entrada a Malva Nova Está cerca Solo hay que ir A la ruta 110 Y hacer un poco de surf Pues eso Cuento contigo Juajua Juajua Pues nada Pues vamos a ir a 110 Y hacer surf Chan, 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 chan Esta aquí es Aquí puedo hacer Una base secreta Eh... Que por cierto Tengo ya daño secreto O sea Daño secreto se llama Sí Creo que se llama así Y puedo hacer ya Las bases secretas Vale Abrimos Y bueno Esto es bastante Lioso ahora Un Magnemite Eh... Boffetón Lodo Tengo Boffetón Lodo Que me va a venir muy bien Este Pokémon para Este lugar Este Pokémon me va a venir Bastante bien Para este lugar Porque tiene Ataques de tipo tierra Y hasta Bueno Este ataque Parece que no Afecta Bueno Tipo roca Bueno Sí, correcto Bueno Que no quiero gastar Todos los Boffetón Lodo Porque Solo tiene 10 Por aquí Iremos Boffetón Lodo Contra TG Joder Me ha metido Me ha metido Un golpetazo Bastante Épico Pues nada Mordiscazo Joder Mete bastante Mete bastante El Electro De mierda Ay por aquí Y vamos a coger Este objeto Cuerda huida Para huir Después de apagar El generador Boffetón Lodo Joder La bomba sonica Como mete La bomba sonica Mete Lo más grande Pero bueno Obviamos Ahí hay un objeto Pero no me lo mate No A ver Ah vale Es un Pokémon Pues me cago En todo Básicamente Así te lo digo Hoja aguda Y muerto Vale Y se envenena Y ahora aquí Y el generador Cómo se apaga ¿Cuál es el generador? Tengo que abrir esto Supongo Que estará aquí arriba Más Pokémon Estará aquí arriba Supongo que será Lo que hay ahí arriba Espero hacerlo en un momento Porque bueno Vale Aquí Los dos Vale Uno es un Pokémon Y el otro No El otro es un Electro O sea Un Voltor Joder Uno es un objeto Y el otro era un Voltor Madre mía Estamos Tontillos A ver Seguimos Creo que Ya voy a llegar A la zona Para apagar eso El generador Aquí pues El mismo procedimiento Uno es un Pokémon Y el otro Es un objeto Aquí sacamos a Aker Con su hoja aguda Que está OP El ataque Y aquí Objeto Que es cura total Ahora abrimos la puerta Y pasamos por aquí Y el generador Debería estar ya Debería Hoja aguda Y a tomar por culo Vale Esto es el generador Supongo que tendré que pulsar esto Y ya está Hice batilla Piso el interruptor Hizo click Y parece que el generador Se ha apagado Vale pues perfecto Ya hemos apagado el generador Y me da piedra trueno Perfecto La piedra trueno Es bastante buena No sé que puedo evolucionar Me refiero No sé Que Pokémon buenos Puedo evolucionar Con la piedra trueno En este juego Un momento Vamos a subir A este hombre Al 31 A ver si tengo suerte Y me evoluciona Es que no sé A qué nivel Realmente evoluciona Joder Soy listo Al menos más que tengo Refresquillo Vale No sé a qué nivel Exactamente evoluciona Zen Pero bueno Si lo subimos al 31 No perdemos nada Si tengo suerte Y me evoluciona Si tengo suerte Y me evoluciona Me viene perfecto Pues sigo rayos Que también mete Vale Super nivel 31 Y Quiero aprender Tormenta Arena Pero Tormenta Arena No sé si enseñárselo Es que A ver Tormenta Arena Es buen ataque Pero Que le quito Tumba Roca es bueno El poder pasado Es muy bueno Bofetón Lodo Es que Bofetón Lodo No quita Pero es que Tienes 3 ataques Roca Si sigo rayos Si que es verdad Que no se lo voy a quitar Joder Tormenta Arena Es que Como empieza a zarandear Con la arena Va quitando Poco a poco Vida al enemigo Y es buen ataque Y como tengo Un Pokémon Que se restaura Vida con Absorber Como esa Que No sé Tío Espérate Si puedo Dureza Dureza a los dos Y tiene 3 Dureza Nada Pues nada Da igual Da igual No se lo enseño No me interesa No me viene bien Pues nada No me evoluciona Luego miraré A que nivel Evoluciona Zen Y bueno Vamos a usar Cuerda huida Que para eso Nos la han dado Antes Un objetillo A ver A ver Cura total Te voy a tener Más Cuerda huida De las que pensaba Aparte de una Vale Tengo dos Pues nada Vamos a usarla Y salimos Por pata Bueno pues ya estamos Aquí fuera En la ruta 110 Por cierto Me parece que arriba No he ido Al Aquí Al camino De las bicis Me parece que no he ido Y debería ir para Entrenar y llevar La experiencia A Zen Por ejemplo Que tiene Pokémon tipo eléctrico Y me vendría Bastante bien Así que Supongo que iré Dice Jua 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 Lo sabía Batilla Sabía que no me equivocaba Contigo Quiero agradecértelo Toma la MT Que contiene rayos Te la ha ganado Vale Me da la MT Que contiene rayos Que es bastante Buen ataque Ese ataque Rayo es muy buen ataque Y dice Me alegra mucho Ver como los jóvenes Van avanzando Hasta la cumbre Si A mi también A ver Vamos a subir El camino bici A ver si No lo hemos pasado Es que No estoy seguro Vale No tengo asignado La bici Al Select Vamos a ponernosla La bici carrera Así A ver Venga Venga Mozo Vale Pues Vamos a entrar Joder ¿Dónde van? Espero que no Porque quiero entrenarlo Aunque estén ahora mismo Van a estar a bajo nivel Porque obviamente Aquí tendría que haber estado ya Vale Contigo no lucho Vale No he luchado con nadie Me va a venir bastante bien Aunque estén al 16 Pero bueno Mientras me suban Un nivel entre todos Me va a venir perfecto Vale Si me suben un nivel Entre todos Me viene bien Porque por lo menos Algo es algo No sé usar Psicorayos También Y Bofetón lodo Mismo Vale ¿Tú luchas? ¿Tú luchas o no? Vale Tú no luchas Tú solo dices Glippoy Epa Un pa' acá Mujer Vale Madre mía A ver Sigo rayo Y Sigo rayo Sigo que me suba Al 32 Entre todos Me viene muy bien Porque Por lo menos Un nivel Si tengo suerte Y puede que me evolucione Es que realmente No sé a que un nivel Evoluciona Zen Porque Claydol Es muy buen Pokémon O sea Es bastante bueno Tipo psíquico Tipo tierra Joder Y mete bastante Mete mucho Sigo rayo Porque está a nivel 6 Que coño Porque están a nivel 6 Los Voltor Y los Manemites Están al 14 O al 16 Algunos No lo entiendo Pero bueno Bueno Supongo que los Voltor Serán más fuertes Vale Pues me parece que ya está A ver que me dices tú De récord Número de colisiones 12 Tiempo transcurrido Más de un minuto Wow Nunca había visto nada Tante de atrás Dice Está claro que tienes que practicar Un montonazo Pues sí Tengo que practicar Practicar un poco Y bueno Vamos a ir dejando el vídeo Por aquí Y bueno Espérate Que Espérate porque Quiero ir un momento A un sitio Antes de dejar el vídeo Vamos a quitarme la bici Porque Hoy no me gusta Llevar la bici Eh Quiero ir por aquí Porque Aquí Se abre una cueva Se abre una cueva Pero no sé cuándo Y Me interesa Que se abra Porque se encuentra Un pokémon O algo raro O una clase De pokémon Así que nada Vamos a ir dejando ya El vídeo por aquí Ahora sí Y nada Si os ha gustado el vídeo Darle a like Comentar y compartir Se agradece Y suscribiros para más Un saludo a todos Y adiós ¡Gracias!